¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Cuernavacán y bueno ya los extrañaba y ya tenemos video ahora sí, como lo pueden ver en el título del video pues tenemos ganadores del sorteo, vamos a mencionarlos hoy también aquí para que en este video o en el anterior directo se... ¿cómo se puede decir? Para que se reporten y conste, en este video estamos comentando que van a tener solo una semana para reportarse y si no se reportan para ponernos de acuerdo con su regalo vamos a volver a hacer el sorteo, ¿vale? Solo una semana y los ganadores de una vez los voy a decir, para los que no pudieron estar ayer en el directo, los que no vieron el directo ayer, los ganadores son Salet Colibera o Salet Collibera, no sé cómo se pronuncie, ay discúlpenme que cada rato me está agarrando el cabello, el teléfono iba a decir Pero es que miren ya, mis chinos ya no se acomodan para nada, pero bueno todo sea por gustarle al IBI Ajá, entonces los ganadores son Salet Colibera de Yucatán, se va hasta Yucatán uno de los regalos Y Zahid Orozco Vásquez de Oaxaca, Zahid o Zahid Orozco Vásquez de Oaxaca, ¿vale? Repórtense por favor si ven este video, dejen un comentario y bueno, o si pueden escribirme a través del Whatsapp, escríbanme por favor, ¿vale? Para que nos pongamos de acuerdo Y bueno, felicidades obviamente, felicidades a estos dos ganadores y recuerden que pues va a ser un hormiguero pequeñito de nuestros amigos de Yucatán, un hormiguero por persona, ¿vale? Repórtense, por favor, repórtense Y pues nada, les cuento que ya ahora sí pude grabar un poco a la colonia Fénix Y pues espero que le den mucho amor, que le den mucha suerte a esta colonia Porque bueno, ha estado creciendo un poco lento, yo creo que es por el frío Pero bueno, estoy ahorrándome también para una placa térmica y a ver qué pasa Espero que les guste y ya voy a tratar de retomar los videos porque ya muchos de ustedes me están pidiendo videos Tanto de la Fénix, porque tienen Camponotus también, como de la Odontomacus o Anochetus, no sé qué sea ya Yo siento que es Odontomacus, pero dicen que no, que es Anochetus Pero en fin, pues vamos a ver qué es lo que nos depara en este fin de año y próximo año Y mientras, pues les muestro qué onda con la colonia Fénix, ¿va? El siguiente video les voy a traer a la colonia de la Tierra de Enos O la que es la colonia de la Odontomacus Y pues ya a esperar la temporada 2020 Y bueno, también quiero traerles videos informativos sobre especies Aunque no las tenga, pero me lo han estado pidiendo muchísimo Entonces necesito hacerlos para ayudarles, ¿va? Pues nada, vamos a ver cómo va la colonia Pues aquí está, amigos La colonia Fénix Creo que andan adentro Vean que han crecido bastante lento Y ahí las tenemos, amigos Se alborotaron un poco por la luz Pero las tenemos, miren, tienen como bien poquitos huevecillos Ahí están, miren Y eso me preocupó un poco porque no han nacido más Pero bueno, me da gusto saber que están sanas, están gordas Hace poco y ahorita les platico porque eran unas manchas ahí en la caja de forrajeo Pero bueno, les puse un poquito de algodón de azúcar Y bueno, ya no vi si se lo comieron o cómo se lo comieron Pero desapareció Pero bueno, aquí las tenemos para todos los que preguntaban por ellas Aquí están, miren, son hermosas Bueno, amigos, aquí estamos dentro del hormiguero Voy a verlas un poco también desde este ángulo Qué bonita toma ¡Suscríbete al canal! Me encanta esta toma No sé ustedes, pero a mí me encanta Según yo son más pequeñas que las Multiversal ¿Qué opinan? Ya se ocultó la reina Yo creo que le molesta un poco la luz Así que yo creo que hasta aquí le vamos a dejar Espero que les haya gustado este video Y pues... Ahorita nos vemos Amigos y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Fue una pequeña actualización de rápido para que vean Cómo va creciendo, cómo están las obreras y la reina Espero que les haya gustado Recuerden compartir, darle like Suscribirse si no están suscritos Activar la campanita Y pues nada, los veo en la próxima Gracias por haber participado Y felicidades a los ganadores Y gracias a todos por seguir aquí en este canal Los quiero mucho Y les mando un abrazo grande ¡Bye!